Titulares del noticiero totalmente digital, Cable este informa, alteración del orden público deja un hombre muerto de 41 años en el barrio Cristóbal Colón en Buenaventura. En noticias regionales, recuperan un cuerpo sin vida de un hombre en Tumaco. Capturados cuatro presuntos integrandos de la banda a la local. Balance de la Policía Nacional positivo en este fin de semana. Estas y más noticias en su primer noticiero totalmente digital, Cable este informa, dirigido por Luis Enrique Núñez. Bienvenidos sean todos ustedes al primer noticiero totalmente digital, Cable este informa. Las noticias del día de hoy son las siguientes. Mucha atención que el día domingo a las 8 y 15 de la noche se presentó una alteración en el orden público en el barrio Cristóbal Colón, dejando a un hombre sin vida. En la noche del domingo a las 8 y 15 de la noche en el barrio Cristóbal Colón, en la ciudad de Buenaventura, en la calle Chocuano, se presentó el homicidio de Darwison Candelo Caicedo, de 41 años, que presentaba varias anotaciones según lo presenta el coronel de la policía. En el desarrollo de las investigaciones, la Policía Nacional afirma que estos hechos se presentaron por falta de tolerancia en el lugar donde falleció el hombre de 41 años. Un homicidio ocurrido en el barrio Cristóbal Colón, hecho este que desde todo punto de vista la administración distrital rechaza, sea por las razones que sean, no aceptamos el comportamiento de justicia por propia mano, no aceptamos el comportamiento de venganzas personales que agoten la vida de las personas en Buenaventura, no aceptamos las intolerancias con agresiones físicas y sobre todo cuando estas agresiones físicas apuntan a acabar con la vida de las personas. Por lo demás, Buenaventura ha ido avanzando, esperemos que finalmente llegue un momento en que en estos espacios en que nosotros tenemos que interactuar con ustedes y con la comunidad a través de los medios de comunicación, podamos decir que definitivamente Buenaventura se convirtió en un remazo de paz. En noticias regionales, en el mar de Tumaco recuperaron un cuerpo de un hombre sin vida. En desarrollo de una operación de búsqueda y rescate, unidades de la Armada de Colombia, a través de la estación de guardacostas de Tumaco y con el apoyo de pescadores de la zona, se recuperó un cuerpo sin vida de un turista oriundo de la ciudad de Pasto, que ingresó al mar en horas de la tarde en la playa de Boca Grande, municipio de Tumaco, Nariño, y quien infortunadamente fue arrastrado por las olas. Un familiar reportó la emergencia a través de la línea 146 de la Armada de Colombia e inmediatamente se dispusieron los medios para verificar la situación y adelantar la búsqueda. Es así como al día siguiente, que ocurridos estos hechos, en horas de la mañana, se logra localizar y recuperar el oxiso reportado como desaparecido, muy cerca a la boya de mar del canal de acceso marítimo al puerto de Tumaco. Posteriormente, el cuerpo es trasladado hasta el muelle de la estación de guardacostas de Tumaco, donde fue puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación para efectuar todos los actos urgentes y dar aviso a sus familiares. La Armada de Colombia invita a propios y turistas a acatar las instrucciones de seguridad dadas al momento de ingresar al mar, como también el empleo de elementos de seguridad en caso de ser necesarios. Por otra parte, invita a toda la comunidad a reportar cualquier emergencia a través de la línea gratuita 146, marcando desde cualquier dispositivo móvil. Gracias por continuar con nosotros y siempre elegirnos como el primer noticiero totalmente digital de lunes a viernes. En la ciudad de Buenaventura realizaron un operativo las Fuerzas Armadas, dando como resultado cuatro capturas de integrantes de la banda La Local. Bueno, en una operación conjunta coordinada con nuestra Policía Nacional y nuestro Ejército de Colombia, se han dado unos golpes contundentes. A la Grupo de Lincuencial Organizado La Local, aquí en el casco urbano de Buenaventura. En esta última semana, se han logrado desarrollar una serie de operaciones con apoyo de nuestra Policía, Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigación y nuestro Ejército de Colombia, en donde hemos dado unos resultados muy claros en unas capturas, más de cinco personas capturadas, y donde se ha cogido un armamento muy grande para el desarrollo de las actividades ilícitas de este grupo aquí en el casco urbano de Buenaventura. Cabe notar que dentro del material que se incautó, encontramos fusiles, se encontraron escopetas, se encontraron pistolas, se ha encontrado munición, y este material es lo que coayuda a que se active la violencia aquí en el casco urbano de Buenaventura. Es por eso que el compromiso por parte de toda la Fuerza Pública, en cabeza de la Armada de Colombia, en cabeza de nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército de Colombia y todos los entes del Estado en la parte judicial para neutralizar estos grupos armados que es lo que nos estabiliza en el puerto de Buenaventura. Hay una persona muy importante en el prontuario, esta persona al parecer era el armero de esta banda local como tal, y era la persona que cogía las armas traumáticas y las convertía o las cambiaba en armas para poder afectar con la entidad de una persona. Entonces, digamos, es muy importante esta captura que se ha logrado esclarecer porque con esto neutralizamos estos actos de sicariato o homicidio que se pueden desarrollar en el puerto de Buenaventura. Estamos hablando generalmente de la banda local, estamos tocando de las dos fracciones, hay capturas por parte y parte, y dentro de ese contexto se ha desarrollado en varias comunas de Barrio Buenaventura como tal. La Policía Nacional de Buenaventura entrega un balance positivo para el Distrito Especial. El fin de semana en las acciones preventivas y operativas realizadas por el Comando del Distrito Especial de Policía de Buenaventura más la intervención ordenada por el Ministerio de Defensa Nacional, hemos realizado tres capturas. La primera se realizó en Flagrancia, donde en el barrio El Cristal capturamos a una persona de 30 años con 10 cartuchos calibre 9 milímetros, marca Indumil, quien es cobijado con medida domiciliaria por parte de un juez de la República. La segunda captura es una captura por orden judicial, un caso de violencia intrafamiliar que se presentó el año pasado mediante las labores investigativas de la seccional de investigación criminal bajo la coordinación de la Fiscalía. Se emitió una orden de captura contra una persona que agredió físicamente a su compañera sentimental en ese entonces. Ese caso se presentó el 10 de junio del 2022 en el barrio Nueva Frontera y a través de esta labor investigativa pudimos dar con la captura de esta persona. También se realizó una captura por circular roja de Interpol. Notificamos una persona por un homicidio doloso hechos cometidos el 22 de abril del 2022 en el corregimiento Curundú, en Panamá. Esta persona es de la disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien dicta a través de un juez de control de garantías medidas de aseguramiento en el centro carcelario. Hallamos dos armas de fuego, dos escopetas sin marca en el sector de la quebrada de San Joaquín, en zona rural de Buenaventura. Adicional a eso, en ese mismo procedimiento encontramos 47 kilos de marihuana tipo creepy. Estos elementos fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación y se continuó con la parte investigativa. Gracias por continuar con nosotros. En la vía Buenaventura-Calis se presentaron diferentes deslizamientos menores que colocaron en alerta a las autoridades. Sí es cierto que hay unos deslizamientos de piedras pequeñas que pueden causar accidentes. Lo que se le llama la atención a los vehículos que transiten es que tienen que tener mucha precaución allí. Esto porque una piedra de esta puede causar un accidente y Dios libre que vaya a haber una fatalidad allí. Eso no nos ha afectado la movilidad porque los vehículos se han estado despachando normalmente. ¿Cómo está el balance del fin de semana, teniendo en cuenta que ya estamos terminando la temporada alta en el Pacífico Colombiano? Bueno, el balance, si nosotros tomamos en cuenta, como usted dice, esta temporada que ya es baja, sí ha sido positivo porque sí ha habido bastante movilidad. Hay algunas personas que en las épocas de Sembrina pues extienden su periodo de vacaciones y ya están retornando a la ciudad y eso agiliza un poco pues en cuanto a la movilidad de personal en la terminal. ¿La recomendación es para la gente que viaja en moto y que se está empezando el deslizamiento de rocas? Tanto en moto como en vehículos, que por favor, que tengan mucha precaución porque sí es cierto que el personal de Envía hace la limpieza de esto, pero esa caída es constante. Entonces, como no es permanente la limpieza en el momento que pueda caer, mientras ellos limpian, hay que tener la precaución para no llegar a quedar en un accidente allí. Los habitantes de Cisnero 1, para ser más exactos, en la zona del credo, están denunciando ciertas discriminaciones por las cuales ellos están pasando el día de hoy. Resulta, el 21 del mes presente hicieron reunión en el colegio de Cisnero a puerta cerrada y no nos dejaron entrar a nosotros, habíamos aproximadamente unos 200 o de pronto más. Estábamos afuera y nos negaron la entrada, pusieron policía, nosotros respetamos, nosotros no nos alteramos en ninguna forma, todo lo tomamos en calma. Entonces, esto es un abuso, esto es una burla para con nosotros, todos tenemos derecho. Somos colombianos y que ahora por un racismo, eso ya es un racismo que están haciendo, no debe de ser así. ¿Por qué no nos dejaron entrar? ¿Qué decían para no dar los detalles? Allí había una persona encargada y mi esposa entró y le preguntó, y le pidieron que si estaba enlistado, porque mandaron una persona a citar las comunidades y solamente citaron la negritud y a nosotros no nos mandaron ninguna cita para participar en la reunión. Vuelvo y reitero, hemos sido los fundadores del Consejo Comunitario. Están actuando de una manera muy abusiva porque nos están afectando a todos. Bueno, el censo poblacional, digamos que las personas que podían participar e ingresar a la asamblea para elegir los representantes, de igual forma participar y formar parte de la Junta de Consejo, sería alrededor más o menos de unas 200, 250 personas. Luego que las personas no pudieron ingresar al espacio, pues nos dimos a la tarea de tomar las firmas de las personas para tener una constancia de que a estas personas se les negó el derecho a participar solo por el motivo de tener la tez, color de piel, de no ser de color oscura. Entonces se está implementando un racismo en el territorio por parte de los miembros de la Junta de Consejo, lo cual es bastante preocupante porque eso está conllevando a un problema de orden público, ya digámoslo en ese caso, de que ya las personas se sienten como discriminadas hacia las otras personas. Sí, se les vulneraron los derechos a las personas y es bastante triste esto porque eso nos está llevando a un conflicto interno en nuestro territorio, en nuestra comunidad. La Armada Nacional hace diferentes actividades para enviar un buque con 90 toneladas de ayudas para el sector de Nariño. Bueno, el día de hoy, la Armada de Colombia, en su esfuerzo no armado, apoyando al corredor humanitario que se está desarrollando entre la ciudad de Buenaventura y la ciudad de Tumaco, zarpó el ARC Golfo de Tribugá, con más de 90 toneladas en víver, perecederos, no perecederos, elementos de aseo, apoyando a esa comunidad de Tumaco que tanto la necesita por la situación del derrumbe de la vía panamericana. Con estas acciones, la Armada de Colombia ratifica su compromiso con todo el pueblo nariñense en el desarrollo de sus actividades diarias. Protegemos el azul de la bandera. 2023, año del Bicentenario Naval. Gracias por continuar con nosotros y elegirnos de lunes a viernes. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales y a través de Buenaventura en línea. Recuerden que somos el primer informativo totalmente digital del Distrito Especial de Buenaventura. Esto es Cable Este Informa, dirigido por Luis Enrique Núñez. Buenaventura. Buenaventura.